La Fiesta Es una fiesta del festejado para agradecerle a toda la gente que ha contribuido a lograr lo que el festejado es. La Feria de León es la feria más importante del Estado y creo que es importante que todos compartamos a Guanajuato, al mundo, que la feria esté activa. Que invitemos a nuestros familiares que viven en Aguascalientes y en Morelia que se vengan a la feria. Que vengan a visitarnos, que salgamos con nuestros vecinos a recorrer nuestro pabellón Guanajuato, a recorrer los juegos, la sección ganadera, que vengan al tradicional huarache, a la bonita tarasca. Nuestro gobernador y un servidor tienen todo el apoyo para apoyar a los productos guanajuatenses. Queremos salir del Estado, sabemos que tenemos productos muy buenos, ya tenemos la suficiente calidad para empezar a permearlos al resto del país. Y por qué no, vámonos a todos los rincones del mundo. Viva la grandeza de la Feria de León y la fortaleza del Estado de Guanajuato. Viva la grandeza de la Feria de León y la fortaleza del Estado de Guanajuato. Viva la grandeza de la Feria de León y la fortaleza del Estado de Guanajuato.